...la gloria y el poder de Dios, porque tú eres la iglesia, eres el Dios de todos, eres el Dios Padre bondadoso, Él es el único Dios. Tú nos proteges. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges, porque sé que me proteges. Por eso yo te adoro. Por eso yo te pregunto, porque sé que nunca jamás me detiene. ¡Gracias por ver el video! 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 Tu nombre es el saltado Dios, tu nombre es digno Señor. Tu habita aquí En medio de esta nozada Tu presencia, amor Tu presencia, amor Tu habita aquí En medio de esta nozada Tu presencia, amor Tu presencia, amor Santo, Santo Santo es el Señor En medio de esta nozada En medio de esta nozada En medio de esta nozada Tu habita aquí En medio de esta nozada Tu presencia, amor Tu presencia, amor